Podemos ver un mensaje en el periódico, se busca pescador, nuestro protagonista decide ir a dicho lugar para buscar chamba, desafortunadamente su barco termina chocando, llegando a un pequeño pueblo en las vértebras, ahí el alcalde le informa que el barco pesquero en donde venía el protagonista tuvo daños irreparables, el alcalde buena onda decide rentarle un pequeño barco pesquero del mismo pueblo, nos dice que como manera de gratitud vaya a conseguir peces para el pueblo y que si cumple sus expectativas podría hasta venderle el barco, la plática termina con un vuelve antes del anochecer, antes de que caiga la niebla, estate pendiente a la hora, el tiempo vuela, como nuestro pescador no le queda de otra, se pasa horas pescando, el alcalde queda complacido y decide venderle el barco a nuestro prota, y ya de paso cobrarle también intereses para arreglar la ciudad, políticos, el pescador empieza a conocer gente del pueblo como otro pescador que se encarga de vender y comprar pescados, la carpintera de barcos que se encarga de reparar, mejorar e instalar piezas, el estibador y el joyero de la ciudad de enfrente, así pasan los días, pescar, entregar y cobrar, pero una noche, el pescador vio a un hombre en la ventana de su camarote, este señor nos dice que el prota debe de ir a la isla roca negra para hacer negocios, claro que si señor, solamente no me vuelvo a espantar así, al día siguiente llega a la isla, encontrándose con aquel extraño hombre, este usa el nombre de el coleccionista, ¿por qué? porque busca artefactos y arte, el prota le termina dando un pañuelo, el coleccionista le propone un trato, que el pescador le traiga artefactos que venían en un barco muy importante para él, y a cambio, le va a dar herramientas que le van a permitir dragar en lugares peligrosos, el prota acepta, la noche cae y el pescador conoce a una señora anciana que cuida el faro, esta parece que conoce al pescador desde antes de que él llegara, de hecho no está muy contenta con él, pues ok, ella le explica que en las noches ha visto cosas inusuales en el mar, un brillo antinatural que proviene de las aguas oscuras, en pocas palabras le dice que no salga de noche, pero en la vida de un pescador no hay descansos, un día el tiempo viajó muy rápido y la noche cayó, no hay problema, uno nunca está solo si piensas en Cristo, dice el prota, solo tengo que prender la luz y no chocar con las piedras marinas, la noche es muy peligrosa en el mar, no por cuestión de que no puedas ver nada, sino que pasan cosas paranormales en el videojuego, como niebla de color rojo, mini tornados que te persiguen, si se utiliza el claxon, el mismo sonido se repite a pesar de que no hay ningún otro barco, y existe la posibilidad de ver un barco trampa que está atado en la parte posterior de un pez gigante deforme, eso solo de noche, porque de día también ocurren cosas muy extrañas, por ejemplo, existen algunas especies de peces deformes, que parecen que salieron de Chernobyl, con ojos extras, más cabezas y deformaciones en los dientes, también puede llegar una maldición a los peces que provoca que estos estén podridos instantáneamente, todo esto lo va descubriendo nuestro protagonista con el pasar de los días, pero no se puede hacer nada, se debe completar los encargos del coleccionista, a lo mejor él tiene la respuesta a todo este caos, aquí pasan muchas cosas, el pescador decide ir a los acantilados del Vendaval, que son islas cercanas, ahí conoce a más personas como la mujer de Ingfeld, un ballenero jubilado y un mercader ambulante, al explorar se encuentra con el ermitaño, que nos platica que en esta ciudad hubo un derrumbe, y que la única manera de investigar los restos es usando dinamita en unas piedras, el problema es que el único que sabe usar dinamita y venderlo es su hermano, el ballenero, y que estos dos hermanos están peleados, al final nuestro prota ayuda a los dos hermanos a reconciliarse, gracias al emblema familiar que tuvo que buscar en el mar, explota las piedras y consigue la siguiente reliquia, una caja de música oxidada, regresa con el coleccionista, y este empieza a decir unas palabras, el libro se cierra, desbloqueando la habilidad aparición, que permite que el barco se destruya y aparezca en la isla roca negra, usando magia oscura, a partir de aquí el pescador va mejorando su barco, y también visita las otras islas para conseguir las siguientes reliquias, nuestro prota se dirige a Cuenca Estelar, un lugar muy peligroso ya que hay unos tentáculos gigantes que golpean y destruyen todo a su paso, ahí se ubica el centro de investigación, que es un lugar en donde se experimentaba y analizaba la vida marina, pero lamentablemente está abandonado y destruido, el pescador se encuentra a una investigadora que le explica lo sucedido, diciendo que el centro de investigación fue atacado por una enorme criatura, y quiere ella recuperar los datos científicos que tenía ahí, y para eso ella necesita unos peces especiales, que solo salen de noche, también se necesita una caña especial, no se preocupen, ella misma le da un prototipo que se puede mejorar, como hay una especie de pulpos gigantes que atacarían al protagonista al instante, ella crea una máquina de repulsión, que emite una luz brillante y un sonido muy agudo, para espantar a dicha bestia, para que se active es necesario colocarlo en el puesto destruido, el prota lo hace y sacando una enorme valentía, ya que tiene que pescar de noche, termina consiguiendo los peces para la investigadora, más aparte la siguiente reliquia, el anillo con gemas incrustadas, ¿y todo para qué? bueno, en palabras de la investigadora, una buena y una mala, la buena, ella ha conseguido averiguar que es lo que está provocando las anomalías en el ecosistema, la mala, es que las muestras tienen una cantidad de mutaciones celulares peligrosas, el que consuma estos pescados, el pescador regresa a la isla roca negra, a dejar la reliquia, a lo que el coleccionista abre su libro una vez más, y el polvo cae desde las páginas, mientras lee en voz alta, dándole la habilidad atrofia, que permite recoger peces en un instante, el protagonista se dirige ahora a manglar siniestro, ahí se encuentra con un aviador que nos explica que ahí mismo hay unas bestias muy peligrosas, y que quiere poner cebos para atraparlo, y conseguir las chapas de sus compañeros caídos, no hay problema, dice el prota, consigue los peces necesarios y se crean los cebos, una vez con la carne de las bestias en la mano, se lo entrega al aviador, a lo cual él empieza a cortarlos, una de ellas tenía en su interior un collar que brillaba desde dentro, consiguiendo así el collar brillante, ya lleva cuatro reliquias el prota, solo falta la quinta y última, después de reparar y mejorar su barco pesquero, se dirige a las últimas islas, espinazo del diablo, un lugar en donde hay mucha actividad volcánica, y los peces son rojos y brillan, ahí el prota se encuentra con el fanático, un amante religioso que le quiere hacer una prueba, servir de heraldo de la purga, le pide que pase pruebas en donde necesita conseguir peces especiales, y colocarlos en unos santuarios de las profundidades, y lo hace correcto conseguirá un fuego eterno, que debe ser colocado en las estatuas del heraldo, el prota con muchos problemas, ya que hay peces chiquitos que hacen mucho ruido, para llamar a su mamá y destruir el barco, ay dios mío, entrega los fuegos eternos en las estatuas, a lo que el fanático decide empezar su viaje, va a entrar al fuego, pero antes le entrega un reloj al pescador, el fanático se quema y desaparece, consiguiendo la quinta y última reliquia, el reloj de bolsillo antiguo, es hora de regresar con el coleccionista, este le dice que ya con las cinco reliquias en la mano, todo está listo para el ritual, ¿cuál? se preguntarán, pues no lo sabemos, ni siquiera el mismo prota lo sabe, ambos se preparan, se esperan en la noche, y deciden emprender el último viaje, una vez llegando al lugar, el coleccionista abre su libro, para liberar a alguien perdido y congelar en el tiempo, lanza el reloj de bolsillo, y atrapado por las cadenas de las profundidades, lanza el collar, átalos en este mundo una vez más, lanza el anillo, abre la puerta a los cielos estrellados, introduce la llave en la cerradura de la caja de música, y deja descansar a este mundo agotado, lanza la caja de música con la llave, al terminar, se puede ver a una mujer siendo revivida, pero ese ritual, no solo revivió a una mujer, sino que también a un mal, mucho peor, al mismo Cthulhu, una entidad cósmica, creada por el escritor Lovecraft, se ve la ciudad siendo destruida y quemada, terminando así, Dredge, ¿Qué? ¿No te gustó el final? ¿No la entendiste? ¿Y aún tienes más preguntas? Pues yo también, me quedé igual, este era el final malo del juego, ahora sí, viene el final bueno y canónico, para el final bueno, es necesario saber un poco más de contexto, rebobinamos, vimos que en el final aparece una mujer en el mar, pero, ¿quién es ella? A lo largo del videojuego, el prota encuentra mensajes en botellas en el mar, siendo un total de 12, al conseguirlas todas y leerlas, uno se entera de más cosas, estos mensajes fueron escritos por la esposa del pescador, ahí se nos narra que ellos vivían muy felices, cuando la madre del protagonista murió, le dejó de herencia a la futura esposa del prota, un reloj de bolsillo, estamos hablando del año 1927, en otra, cuenta cómo fue su propuesta de matrimonio, en donde nuestro pescador, visita Cuenca Estelar, ahí se arrodilló, y le entregó el anillo de gemas incrustadas, en su segundo día de luna de miel, nuestro protagonista, le pone de nombre a su barco pesquero, Yuli, las teorías creen, que ese era el nombre de su esposa, y tiene planeado enseñarle, las islas de vértebra mayor, lamentablemente tuvieron un accidente, con una roca marina, y algunas pertenencias de ella, cayeron al mar, los siguientes días, nuestro prota, está obsesionado, por recuperar los objetos caídos, en septiembre, la esposa narra, que ella, su esposo, y una tripulación, se encontraron un cofre de madera, y ahí, termina la nota, porque lo demás, no se puede leer, si son observadores, habrán dado cuenta, que las notas, se cuentan la historia, de las reliquias del coleccionista, curiosamente, cuando nos pide buscarlo, las encontramos, en los mismos lugares, en donde fueron entregados, un día, nuestro protagonista, le pregunta al alcalde, de las vértebras, que le pasó, al antiguo alcalde, porque él, una ocasión, nos contó, que se volvió loco, él le explica, que un día, él llegó a la ciudad, y empezó a arrojar, todas las pertenencias, de las personas, mientras gritaba, tíralo al mar, regrésalo al mar, la gente del pueblo, se enojó con él, y lo desterraron, pensaban, que estaba loco, nuestro pescador, decide investigar, por su paradero, a lo mejor, él sabe, que lo que está pasando aquí, cerca de acantilados, del vendaval, se encuentra, una fogata encendida, resulta, que es el viejo alcalde, de la ciudad, y la historia, se revela, listos, aquí vamos, el pescador, viaja con su esposa, y una tripulación, incluyendo el alcalde, buscando las pertenencias, que perdieron, pero un día, ellos dragaron un cofre, y dentro, había un libro, plateado carmesí, al sacarlo del mar, algo, o alguien, fue liberado, golpeando, y hundiendo el barco, desafortunadamente, la esposa del protagonista, murió ahí, el pescador, sobrevivió, y al regresar, tenía en sus manos, el libro, plateado carmesí, empapado, de sangre, el antiguo alcalde, le pidió, que tirara el libro al mar, que lo regresara, porque escuchó, una voz, que decía, que iban a venir, por sus alimentos, que pronto, no lo necesitaríamos, y la oscuridad, cayó, este se niega, empezando, todas las maldiciones, que hay en la isla, y en el mar, al ver todo esto, el antiguo alcalde, pensó, que regresando, más pertenencias, podría calmar, la ira, el castigo del libro, por eso gritaba, tíralo al mar, y agarraba, las pertenencias, de los ciudadanos, de las vértebras, al final, fue desterrado, si uno se da cuenta, el protagonista, y el desterrado, ya se conocían, pero parece, que el pescador, perdió la memoria, esto es imposible, porque si yo encontré el libro, porque lo tiene el coleccionista, el antiguo alcalde, cierra con un, visita a la señora del faro, ella lo vio todo, con toda prisa, llega con la señora del faro, pregunta, por el libro plateado, a lo que ella se extraña, como me vas a preguntar, algo que tú ya conoces bien, tienes que seguir adelante, tanto por su bien, como por el tuyo, toma el control, libérate de esa cosa, de una vez por todas, dice ella, el único que tiene el libro, es el coleccionista, y el prota se dirige allí, esto tiene que acabar, al llegar, el pescador, le pregunta sobre el libro, a lo que el coleccionista, se hace el tonto, cuál libro, dime de dónde sacaste el libro, no lo recuerdas, tú estabas ahí, ella también, quién, querías olvidarlo, tú me lo suplicaste, el ambiente se vuelve muy pesado, el prota se acerca, cada vez más y más, al coleccionista, hasta que, con el puño derecho, le da un fuerte golpe, en la mandíbula, su cara se hace añicos, y cae al suelo, no existió, tal coleccionista, era, un espejo, todo el juego, el protagonista, buscaba las reliquias, que le había regalado, a su esposa, su mente creó un personaje, para seguir adelante, o tal vez, el libro vio, lo que él más anhelaba, por eso, nadie más, ve al coleccionista, y la primera vez, que aparece, fue en el reflejo, de una ventana, del camarote, y cuando hablas con él, tiene un marco, no es una puerta, todo el tiempo, el pescador, tenía el libro, pero interactuaba, con un personaje, inventado, su subconsciente, quería hacer el ritual, para volver a la vida, a su difunta esposa, sacrificando, al mundo entero, pero la verdad, ahora se sabe, tienes que seguir adelante, con la ilusión rota, el pescador, se dirige, con la cuidadora del faro, tengo el libro, ¿cómo se termina esto? ella le dice, que si se acuerda, en donde ocurrió todo, en esa lúgubre oscuridad, tras la bahía, la cuidadora, usa el faro, para iluminar, el sitio de la tragedia, aún no es tarde, llegando ahí, adiós libro, adiós mi amor, al no completarse el ritual, ella no regresa, y Cthulhu, no sé cómo se pronuncia, no despierta, aparece el leviatán, y se come al pescador, la ciudad está a salvo, y el mundo también, así termina, Dredge, pequeña curiosidad, el leviatán, es el guardián de los mares, el prota, al tener la posibilidad, de despertar a Cthulhu, este le da casa, al tirar el libro, el leviatán, sigue pensando, que el prota, es una amenaza, por eso, lo devora, y no solo eso, sino que también vigila, que no te salgas del mapa, y bueno gente, espero que te haya gustado muchísimo, el video de la historia de Dredge, me costó, bueno la verdad, no me costó tanto trabajo, pero, se me hizo muy interesante, como son los videojuegos, ¿no? que parecen súper sencillos, pero si tienen, una muy buena historia, y nada más que decir, ya sabes, deja tu like, suscríbete, y nos vemos, en la próxima, historia de videojuego, chau chau, bye bye, como amputas y verduras,